Hola muy buenos a todos, esto es Sam Rower y este es un video más explicando como obtener un trofeo ahora en el juego de Final Fantasy VII Remake, Staggering Feet. Para esto nos dirigimos a la unidad virtual de Shinra y nos dirigimos a la misión de Tifa. Esto en dificultad normal para enfrentar a un enemigo que se llama Phantom. Ahorita les explico el proceso. Ahora les explico, para obtener este trofeo debemos llegar a un porcentaje de daño de 300% cuando el enemigo se encuentra en modo de Stagger. Para ello debemos haber obtenido el arma Purple Pain y tener acceso a la habilidad True Strike. Una vez que estamos frente a frente con Phantom debemos atacarlo para llenar nuestra barra de ATV y utilizar la habilidad Umbridum Strange y así llenar su barra de Stagger más rápido. Debemos hacer este proceso dos veces. Una vez con las habilidades Umbridum Strange aplicadas solo resta atacarlo para llenar su barra de Stagger. Una vez que entra en modo Stagger debemos aplicar botón Triángulo para llenar el porcentaje. Seleccionar dos skills True Strike, seguirlo golpeando para llenar la barra de ATV, aplicar otro True Strike, seguir golpeándolo para llenar nuestra barra de ATV una vez más para aplicar el último True Strike. Y perfecto, así es como obtenemos el porcentaje de 300% de daño en Final Fantasy VII de Remake y obtener el trofeo de Staggering Fit. Espero este video les haya servido y espero que le den like y se suscriban si les gustó. Nos vemos en el próximo video.